pero desearía volver a vivir esos bellos días. Tu amistad es muy importante para mí. Gracias. Oye, Pinar, creo que este no es el lugar apropiado. No lo sé, hay mucha gente. Ah, pero señora Gumus, esta noche es para divertirnos. Este lugar es perfecto para eso. ¡Ah, vamos! Muchas gracias. Fue una noche perfecta. Pienso lo mismo. Arzu debe estar durmiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!